Buenas chavales, aquí Lord Gamer, estamos con el capítulo 4 de Cyberpunk 2077 y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Bueno, vamos a continuar Ve a Lissis entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana Bueno, vamos a ver el inventario un momento Bien, vamos a ver el inventario Voy a cambiar la poresta Voy a cambiar la poresta Y cambiamos por esta Y cambiamos por esta Y cambiamos por esta Hostias Me paré de frenar Y cambiamos por esta Y cambiamos por esta Parece un poco rayado, cariño ¿Te apetece un poco de Neurotop? Ahora con los seguranzas ¿Qué tienes? Dirás que no tengo Supermodelos sinápticos de ambos sexos Aquí no verás pibas de garrafón más quemadas que la moto de un nómada Mierda de autor Te encogerá el corazón y hará que te estallen los nervios Puro éxtasis de bits Por eso viene la peña por aquí ¿Sabes vender la moto? No es vender, es una advertencia Te diré dos palabras A medida No es para todas las sinapsis ¿Crees que podrás con ello? A medida Coño, pues mola como suena Va, me apunto Pero antes tienes que saber un par de cosas Habrá una penalización por grabaciones no autorizadas Nada de drogas y manos quietas Si alguien te llama la atención, no te pones en plan pulpo Buscas a esa persona en el catálogo, pides una neuro y te metes en una cabina ¿De verdad te parezco tan pardillo? Ya me lo sé Pues para adentro Pásalo bien, campeón Bienvenido a Lysis Joder, pero qué carita más mona tienes Siento curiosidad ¿Lo de Lysis es por la dueña? No, hace tiempo que no lo es Y no es una historia muy feliz Ahora me la vas a tener que contar Hace tiempo la verdadera Lysis dirigía un club de strippers aquí El Lysis Las chicas cobraban bien, estaban aseguradas y vivían seguras Era un buen lugar A ver si adivino No duró mucho No, los gajas de tigre se encargaron de eso Uno de ellos apalizó a una de las chicas Sin dudarlo, Lysis le pegó un tiro en los huevos La banda apareció al día siguiente Lys estaba acabada Pero al final los tigres les dejaron este sitio a las Mugs, ¿no? Algo así Las Mugs tuvieron que lidiar con ellos Pero fueron inteligentes y se organizaron rápido Ahora la jefa es Susie Q Pero el cartero se mantuvo Por respeto Y el negocio sigue en hoja Busco a Evelyn Parker ¿Sabes si está aquí? ¿Quién quiere saber? Me llamo V Tenemos una cita Bueno, V Es un placer Yo soy Mateo Ajá Bueno ¿Y Evelyn? El club es grande Echa un vistazo No puedo ayudarte Mateo, todo bien Lo estaba esperando Evelyn Parker Sabía que eras tú desde que entraste ¿Y por qué no has dicho nada antes? Antes quería echarte un buen vistazo ¿Y? ¿Te gusta lo que ves? Si no fuera así Ten claro que te habrías dado cuenta Venga Conozco un sitio donde hablar sin oídos indiscretos Mateo, nos vamos a la sala VIP Si alguien pregunta No estamos aquí ¿Qué puede hacer una chica salida como yo Por un tipo hambriento como tú? Un normal algo exótico Dexter te ha puesto por las nubes Dice que eres profesional Eficiente Y de confianza Espero que no exagerara Ni idea de si Dex exagera Sea poco o mucho Aquí me tienes Acabo de empezar a currar con él ¿Sabes? Dicen que hay dos tipos de fixers Unos tienen equipos con contratos a largo plazo y atados en corto Lo que valoran es la lealtad y la seguridad por encima de todo Y después están los otros Los que son como Dex Venga, no lo dejes a medias Cazatalentos Depositan su confianza en una sola cosa Su intuición Las personas son lo de menos Apuestan por el potencial Y si pierden la apuesta Es el último error que cometen Espero que esta vez la intuición de Dex le haya funcionado bien Vayamos al grano ¿Qué tienes para mí? Tu objetivo Espero que sepas cuál es Se llama Relic Parte del programa Preserva tu alma Y sirve justo para eso Pero es de Arasaka Lo que hace que este robo sea un marronaco jodido de cojones Arasaka ha gastado miles de millones en esta tech de transferencia de personalidad Pero yo solo quiero los datos El chip está en el Kompeki Plaza El hotel ¿Has estado allí? ¿Esos hoteles corpo para pijos? Pues no Se me va de presupuesto La decoración es para morirte Ya lo verás tú mismo ¿Y dónde guardan el chip exactamente? Es una habitación en la última planta Es la de Yorinobu Arasaka ¿Yorinobu Arasaka? ¿Está en la ciudad? ¿Es que no lees los panfletos? Se han hartado de hablar de que Yori venía a Night City Estaba en todas las portadas El caso es que es el supuesto heredero del imperio El único hijo que le queda a Saburo Arasaka ¿Entonces Arasaka hijo planea tomar las riendas mientras está en Night City? En Night City hay muy pocos que conozcan los auténticos planes de los Arasaka ¿Y tú eres una de ellos? Estoy esperando Seguro que un pez gordo como Yorinobu tiene un ejército a su disposición Ahora ese hotel será una fortaleza de cojones No tiene machacas a su alrededor Ni un guardia Hace tiempo que se los quitó de encima ¿Y por qué? Ya sabrás lo que se dice de la inteligencia de Arasaka Estornuda en Night City Y en Tokio se cae una flor de un cerezo Yorinobu estaba seguro de que los seguratas de Arasaka informaban a su padre Así que no asaltamos a la corpo Asaltamos al mismísimo Yorinobu Arasaka Yorinobu es una marioneta Hace mucho que no pinta nada porque no hizo lo que su papá Ito quería Saburo lo ha tenido años cogido por las pelotas Y si se entera de que su hijo vuelve a tramar algo Podría arrancárselas de cuajo Mira, si te quedan haces en la manga Es la hora de ponerlo sobre la mesa Esto te va a poner los pelos como escambias Yorinobu mangó el chip de un laboratorio de Arasaka Ha hablado con Netwatch Planea vendérselo ¿Te vale este Aras o tengo que dártelo todo mascadito? ¿Y qué se supone que sacará Yorinobu de esto? No importa Tú céntrate en el biochip ¿Qué podrían ofrecerles los guardianes del ciberespacio? ¿Información sobre sus enemigos? Eso no podría importar menos Porque tú vas a hacer que no completen la transacción y vas a robar el chip Vale, así que la seguridad de Arasaka no se encarga del trasto porque Yorinobu se lo llevó en secreto Y bien, ¿dónde lo guarda? Probablemente en un receptáculo especializado que imite un entorno neural Por fuera parece un maletín como cualquier otro ¿Y ese maletín qué es? Pronto lo verás tú mismo Si es que hemos terminado de cotillear sobre los Arasaka Vale, ¿qué viene ahora? Ahora viene lo mejor Sígueme Tengo algo para ti ¿Debería venirte bien? Una neurodanza del Conpekiplata ¿Y de qué coño me va a servir? Necesito datos, no un subidón ¿Es que crees que las neuro solo valen para sobar tetas virtuales y cascársela en una cabina? Pues no Pueden ser una herramienta de la leche para analizar detalles que la percepción humana, incluso aumentada, es incapaz de percibir Es justo lo que necesitas ¿Y qué hay en la grabación? La suite de Yorinobu El interior en todo su esplendor Pero el Relic encuentra lo solito Espero haber captado detalles suficientes para conseguirlo ¿Quieres decir que has grabado todo eso? Implante grabador de Neuros ¿Te parece mal? Si has grabado el apartamento de Yorinobu, eso significa que has estado dentro ¿Os conocéis? ¿Tú cómo crees que me he hecho con toda esa info? De hecho, lo conozco muy bien Tenemos un acuerdo, solo negocios Supongo que a los dos nos conviene Veamos esa neurodanza Judy nos echará una mano y es una mox Además, nos conocemos desde hace años V, esto es importante Judy siempre ha estado ahí cuando la he necesitado Siempre ha ayudado Confío en ella Pero es una mox, no una nueva incorporación a tu equipo Intenta no olvidarlo Así que sé bueno Ve pisando huevos Y cuidadito con lo que dices Frankie, aunque no lo creas, sé manejarme En los negocios y en la vida ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué onda? Este es V Viene por lo de la neurodanza ¿V? Te presento a Judy La mejor editora de neuro que conozco Bueno, ya basta Me va a hacer vomitar Un equipo cojonudo ¿Necesitas todo esto para procesar neurodanzas? Ajá Análisis, amplificadores de lecturas sensoriales Monitor de ondas emocionales y acústicas Lector de expresiones faciales Judy Ok, ok Compilé tu neuroev ¿Tú qué piensas? ¿Valdrá? Faltan algunos retoques Pero sí, servirá V tiene que sumergirse bien profundo Eso es lo más importante Entonces, calibrémoslo a su medida Créeme, he hecho cosas peores Linda, tendrías que ver el porno de la calle Jig Jig Con el que tenemos que lidiar Entonces, metemos a V Que eche un vistazo Que se dé una vuelta ¿Vale? ¿Cómo la ves, V? Una neuro en bruto ¿Es tu primera vez? ¿Qué quieres decir con en bruto? ¿En qué se diferencian de las comerciales? Ah Las comerciales, si están bien hechas Te provocan sentimientos y sensaciones Que de otra forma no podrías experimentar en el mundo real Esas mierdas fabricadas en masa Ya vienen preparadas y codificadas Son controlables Pero una en bruto Bueno, se parece más a un entorno virtu Te mueves por ahí Y ves cosas en detalle Los editores usamos esas capas Para capturar emociones e impulsos Que luego modificamos Y usamos para rellenar las neuras Que van al mercado Muy bien Siéntate, acomódate Y deja que me encargue Primero debo crear tu perfil sensorial Dale, dale Pero dime que no dolerá No te dolerá Esta vez no Muy bien No te muevas Y mírame Voy a iniciar el análisis Vas a sentir como un cosquilleo Ahora ajustaremos la óptica Y las demás lecturas sensoriales Mira estas dos pantallas Muy fijo Como si estuvieras en el oculista ¿Y voy a tener que hacer Todo este lío de la calibración cada vez? Claro que no Pero la espera lo vale Dame dos minutos más Y verás lo que el análisis De neuro puede hacer Un segundo Tengo que ajustar los limitadores Del receptor de dolor Bien Todo listo Primero tenemos que probar tu perfil Te daré una neuro para turistear Puedes usarla para conocer el editor A ver ¿Cuál podríamos? ¿Por qué no usamos mi grabación? ¿No estamos perdiendo el tiempo? Así no nos arriesgamos Aparte no tardará mucho Tengo algo aquí Debería ser perfecto Pues dale Primero te voy a dar la versión adaptada Para que te acostumbres Luego pasaremos al modo edición Sumergiendo en Tres Dos El plan es fácil No hagas nada raro Entras Tomas el mocho Abres cancha Y le vendemos la neuro A esos pinches Locochones del estudio Lo capto Y recuerda Vamos con todo Nos darán un extra Por un buen pico De adrenalina Vamos Entra Abajo todos Al suelo Os quiero ver besando al suelo La pasta Ya O te juro por Dios Que te reviento Vale, vale Yo, yo Ya O te vuelo la cabeza Respira lento y profundo Tus niveles de adrenalina y cortisol se dispararon Pero el soft activó los bloqueadores hormonales No pasó nada Estás bien Ha sido Intensito He sentido El dolor del tipo Su estrés Su Esperanza Esperanza Mezclada con otra movida Quizá tomó un chingo de estimulantes Estarás bien Ya tengo todo preparado Pasemos al modo edición Cortaré el enlace a la matriz sensorial del grabador de la neuro Podrás ver todo sin problema Tienes toda la escena En el modo análisis tienes el control total de la cámara Puedes moverte, acercar o alejar la vista Lo que quieras Como si fuera tu propio mundo Entonces en el modo análisis Controlas la reproducción Y puedes pausarla cuando quieras Y luego usas la consola para quitar la pausa Inténtalo El plan es fácil No hagas nada raro Entras, tomas el mocho, abres cancha y le Tendemos la neuro a esos pinches locuchones del estudio Lo capto Orgásmico, ¿no? Pero no es todo Puedes acelerar las cosas o rebobinar lo que quieras Pruébalo Rebobina todo hasta el principio Bien, chido Ahora adelántalo rápido El plan es fácil No hagas nada raro Entras, tomas el mocho, abres cancha y le tenemos la neuro a esos pinches lo que ya me surgió También, también puedes reiniciar la grabación Eso te llevará justo al principio Hazlo Esta es la parte divertida, esta es la razón por la que estás aquí En el modo análisis puedes ver e incluso escanear detalles del entorno que grabó la neuro Enfócate en el arma a la que el amigo le da a este pendejo al principio Ahora escaneala El plan es fácil No hagas nada raro Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locuchones del estudio Lo capto Y recuerda Vamos con todo Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina Vamos, entra Eso, ahí mera Indica una pista que se puede escanear La pista aparecerá resaltada durante todas las secuencias El editor está fijado en la capa correcta Las pistas se pueden solapar entre sí El punto en el que se solapan aparecerá en un tono mucho más brillante que la pista de tiempo Después de escanear las pistas, estas desaparecen de la franja Ah Sigamos A ver, al tiro En el modo análisis puedes detectar conversaciones y ruidos del entorno que pudo haber captado el grabador Esta tech graba todo Hasta el último detalle Incluso sonidos e imágenes que no se pretendían grabar Para ver las fuentes de las lecturas sensoriales grabadas Cambia la capa de sonido del editor Inténtalo ahora Muy bien Ahora puedes ver varios sonidos distintivos en la tienda Elige uno y enfócate en él Mierda Malditas pendejas Busqué provisiones Yo me encargo de la caja ¿Por qué no me chupas la verga? Tom? ¿Qué tal? Alucinante ¿En serio? Es como si todo pasara justo al lado Así funcionan los implantes de grabación de la neuro Captan todos los elementos del entorno Luego un editor los modifica y los hace resaltar Sigue probando el sonido Explora un poco Cuando te aburras pasamos a otra cosa ¿Por qué no me chupas la verga? ¿Por qué no me chupas la verga? Hoy tengo oferta en dos saboles Cursi y fag ¡Abajo todos! ¡Al suel! A veces se pueden analizar capas extra en lo bruto Cosas que captó el cyberware del grabador ¿Cómo qué? F tiene ópticas Kiroshi que captan ondas infrarrojas O sea que en su grabación tendrías que poder detectar lecturas térmicas ¡Mola mazo! Esperemos a que este tipo golpea al idiota del mostrador Os quiero ver besando al suelo También puedes escanar personas Acércate a esa chica herida e intenta escanarla Llegamos con algo más Salta la parte en la que le meten un plomazo a nuestro artista ¡Ya! ¡O te juro por Dios que te reviento! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Yo, yo! ¡Ya! ¡O te vuelo la cabeza! ¿Lo ves? Le metieron un plomazo y ni siquiera se lo esperaba Pero tú sí Aquí viene mi parte favorita del juego ¿Ves eso que parpadea en la entrada? Es una cámara de seguridad Seguro que capturó a nuestro tirador Lo verás en un segundo La cámara envía la imagen a la pantalla detrás del empleado Regresa cuando la pantalla está en el campo visual del chico Escaneala Su propio chumba lo atoró Es posible que lo tuviera planeado Una neuro como esta debe valer una buena suma de Falluca Los fanáticos de la neuro pagarían una fortuna Por ver una muerte de verdad En fin Si viste suficiente Pues ya llégale Increíble, ¿no? Es una pena que las neuro que hacemos solo sirven para hacerse una pinche paja En fin ¿Todo listo para ver tu grabación? No sé Vamos a hacer una pausa Todavía me siento como ese tío Cuando... No puedo más V, no tenemos tiempo Aguanta, por favor Vale, vale Adelante Necesito que T-Bag se conecte Ah, chinga, chinga ¿Quién? Una Netrunner de mi equipo Especialista en seguridad Ella me dirá que tengo que buscar No es un problema, ¿verdad? Pues sí, es un problema No es lo que acordamos, Ed Judy, T-Bag es una pro Discreta de cojones Puedes confiar en ella ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? Judy, por favor Nunca te pondría en peligro Lo sabes muy bien Bueno, V Llama a T-Bag y empezaremos ¿Eh? ¿Eh? Mira, tengo una grabación del Compequi Plaza Una neurodanza ¿Compequi? Ah, me lo imaginé ¿No estás solo? T-Bag, eso es lo de menos Tú céntrate Necesito que me ayudes No tengo ni zorra de qué buscar Cuando esté dentro Vale, te llevaré de la manita Conectando a tu equipo Me tienes que dar acceso Abriendo el puerto 1779 Protocolo de seguridad Bien, estoy dentro Deberías estar recibiendo mi solicitud Ya Lo tengo ¿Lista? Un milisec Vale Conexión confirmada Ahora un hielo rápido temporal Y listo Cuando quieras Dale caña, Judy Sí Ah Vale Vale V Abre bien los ojos Hay que averiguar Dónde guarda el relic Pareces un buen cacho de carne Eveline Ella He notado su miedo Pero supo controlarlo rapidísimo He dicho que no Esto me va a costar la vida Entonces morirás por una buena causa Pero yo Ponte cómoda Dame un minuto Y enseguida estoy Escucha la conversación, V Puede que sea importante Ahí sí No Contigo Pronto Pronto lo veremos Mi padre es un anciano cansado Sin visión Que cree que nada cambiará Y vivirá eternamente en su pequeña burbuquita Y rompibre Vaya El sambal no está mal ¿Le han subido el sabor? ¿Le han subido el sabor? Atrapado en una visionante de un diana de un mundo que ya no existe Que quizá nunca existió Hemos estado en desacuerdo los últimos 20 años Y eso no va a cambiar ahora Entendido Es suficiente Ha colgado Vuelve al principio de la conversación Quiero escucharlo todo Acostar la vida Entonces morirás por una buena causa Pero yo Ponte cómoda Dame un minuto Y enseguida estoy contigo Pronto lo veremos El programa aún está en fase de pruebas Aún no podemos sacarlo al mercado Pronto lo veremos Por favor Habla con tu padre Tiene un interés particular por este proyecto Sin duda Podrá explicar mejor Los riesgos que ha Mi padre es un anciano cansado Sin visión Que cree que nada cambiará Y vivirá eternamente En su pequeña burbuquita Y rompibre Ni siquiera debería estar escuchando estas cosas Vos escucharás Saburo es un despota Zenir Completamente desconectado de la realidad Acabado en una visión Acabado en una visión Acabado en una visión antideruviana De un mundo que ya no existe Que quizá nunca existió Hemos estado en desacuerdo En los últimos 20 años Y eso No va a cambiar ahora Por favor lee atentamente la documentación El Relic debe almacenarse en unas condiciones muy específicas Es suficiente ¿Has oído eso? La docu del Relic está por aquí Búscala La docu del Relic está por aquí Ah Oigo un zumbido Ventilación y refrigeración O servidores Tiene que ser eso Algo tiene que controlar Tanta pijadita Siento haberte hecho esperar Los negocios pueden ser muy tontos No has ido tanto Ni siquiera me ha dado tiempo a aburrirme Todo va bien Parecías tenso Nervioso No es nada Se me pasará Puedo ayudarte con eso Pero con una condición ¿Tú vas a imponerme condiciones a mí? Solo una Céntrate En mí Oh ¿Te quedan caramelitos? La última Cámaras con lo último ¿Vas a poder con todo? Mucho más que eso Solo tengo que acceder a su subred Torretas automáticas Scáner último modelo Todos los sistemas conectados al servidor ¿Las puedes apagar? Desde fuera ni de coña Antes tengo que entrar y comprobar sus enlaces ¿Vas a poder? Fueron muy divertidos En el dormitorio de la mesita Tengo una idea Ahora vuelvo Muy bien Pero ven aquí de una vez Un segundo Estoy buscando algo perfecto Ah Esto te va a encantar Cargada El seguro está puesto Pero es bueno saberlo Cuando estés dentro No te olvides de la pipa El manual habla de un receptáculo Con control de temperatura El Relic debe estar fresquito O sea ¿Busco un congelador? Sí Si no Podría dañarse Activa en el editor La capa de detección térmica Así debería ser más fácil Dar con el chip No te alcanzarás No te ayudante Te ayudan de estar Baló y боль 吧 No te matan Tampoco en mi ¿Y esto? ¿Y a ti? Lo sé ¿Qué es suelo? No es nada. Se me pasará. ¿Puedo ayudar? Don Agis, parece que el señor Arasaka tenía algo que celebrar. ¿De verdad creías que estaría ahí? Ni de coña. La temperatura es muy baja y podría fluctuar, pero buen intento. Un frigorífico, pijo. La temperatura no coincide. Ahí no va a estar. Vale, pillo la señal. Coincide con las specs de los docs. Yorinobu tiene el maletín aquí, seguro. Ya está. Buen trabajo. Tenemos lo que necesitamos. Sal del editor. ¿Tienes lo que necesitas? Sí, me vale con esto. Gracias, Judy. Tidak, eso es todo. Nos vemos. Buen trabajo. Nos vemos pronto. Borraré la caché y tus datos. Nunca estuviste aquí. Es tuyo. Lo pondré en la cuenta de Ed. Es un dispositivo portátil para manejar negro. Ya cargué tus ajustes de calibración. No es tan sofisticado como lo que tenemos aquí, pero funcionará. Y tú quedas fuera de peligro. Muy lista. Hablando de eso... ¿Saben qué estoy viendo al mirarlos? Cadáveres que caminan y hablan. Necesitábamos esa grabación, Judy. La neuro casi nos ha hecho el curro. La neuro lo que hará es matarnos. En serio. Si Arasaka descubre que la tienen, son historia. Yo soy historia. Judy, relájate, tía. Nadie va a saberlo. Evelyn, te lo ruego. No te arriesgues. Si lo haces, recuerda que la ciudad gana siempre. Ten cuidado. Pues claro. Aparte, ahora hablamos. Oye... Vente. Bueno, ¿qué opinas? No te preocupa, Arasaka investigará a cualquier persona relacionada con Yorinobu. Entonces va a ser una lista muy larga, llena de peces gordos. Mucho más que yo. Dime tú a quién van a investigar antes. ¿A Amanda Mases y asesinos del grupo? O a un juguetito insignificante como yo. Creo que ahora pillo cómo sabes tanto de Yorinobu. Sencillo. A los tíos les gusta hablar en la cama. Así que solo por los polvos. Negocios. Solo negocios. ¿Estás segura de que Yorinobu no se espera que le hagas algo así? No tiene ni idea. Palabra. Está muy ocupado con Netwatch como para prestarme atención. Además, aunque llegara a sospechar, debería dar igual. No reaccionará al tiempo. Y es algo de lo que tú te ocuparías, ¿verdad? Info sobre Yorinobu, el chip, la neuro del Kompeki. Todo a favor. Es un buen plan. Es un curro entre un millón. Gracias. Ahora la pega. Venga. Es demasiado bueno para ser verdad. Y la trampa. ¿Te da Cangelo? ¿Es que intentas escaquearte? Quiero saber si de verdad sabes lo que estás haciendo. Que no me mandas a comerme un marrón del que no pueda salir. V. Tengo cero razones para liarte. Estamos juntos en esto. En serio. Confía en mí. Todo controlado. Bueno. ¿Y ahora qué? V. Haz esto para mí. Solo para mí. Nada de repartir el botín con otros. Sin intermediarios. Sin Dex. ¿Quieres jugársela a nuestro Fixer? Sabía que había algo chungo. Dex es solo un intermediario. Y a estas alturas, uno inútil. Evelyn, a los Fixers no se la juegas. Es la única regla que siguen todos los mercs de la ciudad. Pero si somos listos. No importa. Un error así te cuesta la rep. Y sin ella no eres nada. ¿Seguro que quieres hacerlo? Esa pregunta es para ti. ¿Quieres pasar toda la vida cargándote chatarreros? ¿O prefieres convertirte en leyenda de un día para otro? ¿Qué? Tú mismo. Ni de coña. Dex se la ha jugado conmigo. Confía en mí. Yo ahora estoy haciendo lo mismo. 50%. Con ese crédito en tu cuenta no necesitarías a Dex para nada. No se la voy a jugar. No es solo por la pasta. Pensaba que eras un merc. Que siempre era por la pasta. Sí, pero no jugándosela a alguien que confía en mí. Lo siento. Vale. Olvida lo que he dicho. Pero V... Espero que seas tan bueno como Pardillo. Si me necesitas llama, te pasaré mi número. Vale. Buena suerte. Ahora vete. Tengo que hablar con Judy. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Resulta que la neuro de Evelyn del Compeki merecía la pena. Magnífico. Te paga llamado. Ya estaba haciendo su magia. Todo preparado y listo. ¿Y ahora? Ahora, el trabajo para el que te contraté. Robar el biochip. Hablaremos en el After Rave. Nos vemos allí. Dabuti, en nada estoy allí. Nos vemos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Joder! Pero qué carita más mona tienes. ¡Pasa! Hola. 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 ¿Qué pasa, hermano? Cuenta, mamá Wells Ya sabe, se preocupa por Miguelito, como sea Es que ella no lo puede evitar Quiere asegurarse de que no me esté pudriendo en algún basurero como casi todos los Wells Ya me está pasando la factura Mientras más le digo que todo va bien, más siento que le miento descaradamente Pero eso se termina mañana Afterlife Ya vamos El Afterlife Un nombre conocido en el mundo entero ¿Ah, neta? Algunos de los curros más tochos de los nómadas se fraguaron aquí No me sorprende No hay mejor lugar en Night City para dar con un buen jale ¿Estás al tiro para estrenarte? Órale Antes esto era una morgue Qué loco ¿Quién lo diría? Verdad Muy anterior a nuestra época, cuando todavía se hacían entierros ¿Quiénes sois vosotros, payasos? Me llamo V Él es Jackie Wells Ah ¿Y tendría que sonarme de algo? Pronto lo hará Venimos a ver a Dex Eh, Dex Tengo a dos notas aquí que dicen que vienen a verte ¿Sí? Venga, vale Dice que tarda un momento Pedíos algo de beber si queréis No tenías que deseármelo Ahí estamos No, pero En el corazón de Night City Está justo ahí La atiendo ¿Lo oyes? ¿Ya no me imaginas? Sus amores Boa, poa Hasta Morgan Black Siéntate Estoy conmigo Y se durmieron en esa barra Parece que nos toca Ah Mira, ¿ves esa ruca de ahí? Es Rogue, la mejor fixer en todo Night City, carnal. ¿No era Dex el mejor? Rogue ya arreglaba trabajos cuando Dex se cagaba en los pañales. El lugar es muy honesto. ¿Qué os pongo? Pide tú. Dos old-fashioned de tequila con un chorrito de cerveza y un chile bien picoso. Un par de Johnny Silverhands, marchando. Eso es, chica. ¿Alguien ha hecho los deberes? Creo que el perro se comió los míos. Una tradición. Ponemos a las copas los nombres de clientes. ¿Y qué hay que hacer para que pongan el nombre de uno a una bebida? Palmarla. Solo eso. De un modo espectacular. En una OPA, ser posible. ¡Wow! ¡Qué tradición tan chingona! Morir es un pequeño precio a pagar por pasar a la historia. Pero primero hay que vivir como una leyenda. La muerte. Solo es el toque final. Por llegar a Primera División. ¡Salud por eso! Por si te interesa, me llamo Jackie Wells. ¿Quieres escribir mi receta? Ajá. Claro. Un trago de vodka con hielo, jugo de lima, cerveza de jengibre y lo más importante, una pizca de amor. Me acordaré. Sois los últimos fichajes de Dex, ¿no? Bueno, es charla. El señor de yo no respiraba. ¿Cómo lo sabes? Saberlo es parte de mi trabajo. Mira a tu alrededor. ¿Cómo crees que los mercs se ganan su rep? Chismorreando como colegialas. Así de fácil. ¿Dex es un habitual? ¿Viene mucho por aquí? Se tomó unas largas vacaciones, la verdad. No se le vio el pelo en casi dos años. Cada uno tiene que hacer su camino, ¿no? Sí, bueno. Fuera donde fuera, se quitó unos cuantos kilos de encima. A lo mejor ahí no le llegaba la pizza. ¡Mucha mierda! Gracias. ¿Qué pedo? Estás bien grandote. ¿Haces ejercicio? Yo también, acá en el ring. ¿Tú haces algo exótico acá? ¿Kempo o ninjitsu? ¿Crees que puedes conmigo vencerme? Ya lo creo. Aquí tendrás. ¿Qué pedo con este idiota? Sí, externo. Eso es. En anticuados y sordidos series, como siempre. Tengo que colgar. Vaya, así es el señor V. Oh, por fin la familia está reunida. En el mundo real, por primera vez. ¿Y el cabeza plan? Ahora sí, vamos a ver a este cabrón. Vamos, no seas tímido. Muy bien. Sentaos y poneros cómodos. Gracias por tu ayuda con los chatarreros. Unos cuantos buitres menos en la ciudad. La alcaldía debería darnos las gracias. ¡Qué chido! ¿Está insonorizado? Jackie. No, no. El señor Wells tiene razón. Vamos a tratar temas delicados. Pero si os parece bien, querría empezar con una pregunta para el señor V. ¿Cómo te fue con Evelyn Parker? Todo lo bien que podría ir. Me pasé por dentro del Konpeki Plaza con una neuro en bruto que grabó. Bagya me ha contado. Ya conoces el objetivo. Yorinobu Arasaka. El hijo y heredero natural del emperador. El hombre de apellido ilustre sin talento con el que respaldarlo. Evelyn Parker es una amiga especial. Quiero decir, solo se pasó a saludar o sucedió algo más. Vamos a decirse. Sí, hay algo más. Parker me hizo otra oferta. ¿Otra oferta? Propuso deshacernos del intermediario y repartirnos el botín a pachas. ¿Qué? Deshacernos del intermediario. Mierda, lo que hay que oír. Los clientes nunca aprenden. Pero valoro que compartas esa info conmigo, señor V. Verás, la confianza es esencial en cualquier relación para que sea duradera y fructífera. ¿Y si seguimos con el plan? ¿Qué tienes para nosotros, Dex? ¿Qué tienes para nosotros, Dex? Bueno, vamos a ver. Dex y yo ya nos hemos encargado de los detalles. Pues la op está bien hecha, estará tirada. Pues cuéntanos más, órale. Un de la Mei nos dejará en la puerta del Compeki Plaza. Entráis tranquilamente gracias a vuestras identidades falsas. Luego, con la ayuda de Tibag, accedéis a la subred del hotel. La mía y la del Cabeza Plana. Y por último, os coláis en el ático de Yorinobu y mangáis el Relic. Huelga decir que lo haremos con discreción. Preferiblemente sin fiambres. Ninguno. Tibag estará, escucha, en todo momento. Se abre el turno de preguntas. ¿El transporte es un de la Mei? La mejor compañera de taxis de Night City. Nada mal. Dexón solo trabaja con lo mejor de lo mejor. Y de la Mei es justo eso. ¿Quién necesita una sabaldija fisgona como conductor cuando una IA decente te lleva del punto A al B con estilo? Y es un misterio cómo consigue el permiso para operar todos los años. Si todo va sobre ruedas, de la Mei nos traerá aquí de vuelta. Si la cosa se tuerce, se dirigirá a un lugar seguro. ¿Y eso es? El motel-notel es tranquilo y no hacen preguntas. Desde allí planearemos el siguiente movimiento. Pero no será necesario. ¿Algo más? Háblanos de las nuevas identidades. ¿Cuál es nuestra tapadera? Hola, Ramón Victorino. Y tú eres Harry Conwell. ¿Ramón? No mames. ¿Y qué chingados vamos a decir? ¿A qué vinimos? Negocios. Un asunto de armas corpo. Si alguien pregunta, vais a una reunión con el repre de defensa de Arasaka. Hashime Taki. ¿Algo más? ¿Cómo nos colamos en el ático? Yorinobu casi no tiene machacas. Lo chungo será la seguridad del ático. Habrá que neutralizar al residente del Compeki, el runner de élite que monitoriza la subred del hotel las 24 horas. La trampa está en que no hay manera de llegar a su guarida desde el exterior. Espérate, ¿cómo pretendes que entremos a una habitación que es inaccesible? Créeme, si te digo que cualquier fleco que se te ocurra, te va a guiarlo a resuelto. Ahí entra nuestro cabeza plana. Tenéis que introducirlo en los conductos de ventilación, guiarlo hasta el residente y obligarlo a descansar los ojos. El cabeza plana se quedará allí, conectado al residente. Pero gracias a eso yo podré tenderos la alfombra roja hasta el ático. ¿Algo más? Ok, creo que me he enterado. Perfecto. Yo tengo una. ¿Cuándo vas a escupir toda la sopa de por qué estamos aquí? Qué mejor momento que este. Los nuevos talentos se llevan un 30% siempre, pero en vuestro caso haré una extensión. Voy a daros un jugoso 40 como prima por tu sinceridad, V. Me parece cojonudo, Dex. ¡Bingo, nena! Una cosa más. El Compeki tiene una estricta política de cero armas, arcos de seguridad y toda la parafernalia. Así que, camaradas, dejad las pipas en el coche y lleváos el cabeza plana en este maldito. ¿Y os ponéis estos elegantes trajes para estar a la altura? She the one. Gracias, Ti. Sin ánimo de cacarear, pero ¿cuándo nos caerán los edis? Depende de cómo desempeñe su papel, la señorita Parker. Una semana, diría. Dos máximo. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Nos tocamos el bolo? Os quedáis quietecitos y no armáis escándalo. Ahora saca, vigila. Y como diría aquel griego, la vida es un banquete. No hay razón para estar sedientos, pero tampoco para enviragarse. El vehículo se espera fuera. Yo me piro también. Tengo que preparar las conexiones. Nos oímos cuando lleguéis. Si hay más dudas, ahora o nunca. ¿Cuánto sacas tú de este plan? Suficiente, espero, para retirarme a una villa de lujo en Creta, desde donde nunca volveré al ciberespacio. ¿Me enviarás una postal? No te lo tomes a mal, pero voy a quemar todos los puentes. Necesito empezar de cero. ¿Lex y tú os conocéis de hace tiempo? ¿Por qué? Pues ya sabes, la historia cambia según quien la cuente. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Marco Aurelio, creo. Ja, Nex y tú filosofando. Con razón se entienden. Guay, ninguna duda. Pues a trabajar. ¿Todo listo para empezar? En marcha, no perdamos más tiempo. Para volvernos ricos. Bienvenidos a bordo del servicio de la main. Con de la main, deje todos sus problemas en la puerta. No veo motivos para emplear expresiones malsorantes. ¿Ah, sí? ¿Y aquella vez que quise contratarte para la despedida de soltero de mi primo? Por desgracia, no aceptamos ese tipo de contratos. Estuve ahorrando durante tres meses. Eso ya es agua pasada. ¡En marcha de él! Antes de emprender el trayecto, debo verificar las identidades de todos los clientes. Conecten sus enlaces personales, por favor. Gracias. Paquete Excelsior activado. Excelsior, esto cada vez es mejor. Excelsior es un paquete adecuado para nuestros clientes premium. Lo mejor en calidad no es gratis. Ahora observa. De la main, inicia el modo combate. Discúlpeme, pero no parece que se encuentre en peligro inminente. Ah, pues no ya. Neta. Puede arrasar a un ejército de ninjas de Arasaka si es necesario. El Excelsior, ¿qué más incluye? Cobertura de salud completa. Incluidos, transporte y eliminación de los restos mortales del cliente en caso de fallecimiento a bordo. Chinga, la cosa se puso sombría. ¿Ese modo de combate es legal? Por supuesto que sí. La segunda enmienda lo respalda. Mientras permanezcan a bordo, tienen pleno derecho a aportarme y utilizarme. Dex no es Katima, ¿eh? Y gracias a ti vamos a sacar un jugoso 40%. De nada. Excelsior. Así es como quiero pasar a las ligas mayores. ¿Eso es lo único que te importa? ¿Ah? ¿Tan barato le ha salido a Dex? ¿Un traje y una limusina? No sé, Jack. Parece que estás perdiendo tus nervios de acero. Ah, pues a mí me parece que eres tú quien tiene un problema. Da igual. Borra lo que he dicho. Olvídalo. Borrado y olvidado. Estamos llegando a nuestro destino. Este es el día más importante de mi pinche vida. Eh, ¿cómo va todo? Como limpiarse con una lija. Los queda ya poco para llegar al hotel. Escuchad, he montado una línea directa para guiaros en el Compeki. V, llama a Jackie a ver si tenemos incro. Más vale prevenir. ¿Y bien? No hay interferencia. Di algo. Los mayores agravios se hacen por no satisfacer las necesidades. ¿Qué, qué? Aristóteles. ¿Eso es que me recibes? Sí, ya te escucho. Pero de ahí entender lo que dijiste, aunque parecía interesante. ¿Por qué no le das una vuelta e intentas pillarlo? ¿Y tú, V? Te recibo alto y claro. Perfecto. Vale. La tech chuta. Será mejor que sí. Seguimos en contacto. Gracias por elegir los servicios de DelaMail. Y mucha suerte. Esperaré a que regresen aquí mismo. Madres, ya estamos aquí. Nada de cañones. Casi se me pasa. Espera. Órale, Harry. Vámonos. Espera. Deja que tome el cabeza plana. Estamos delante, Baja. Recuerda, la reserva está a tu nombre. Ramón. Habéis venido a reuniros con Haji Metaki, repre de Tecnilita. Los documentos son para el cabeza plana. Calmante es mortes. Déjamelo a mí. Bienvenidos al Conpeki Plaza. Por favor, pasen en fila india. Sí, como digas. Ah, señor. Espere. Detecto algo. ¿Pueden decirme por qué han traído equipo militar a las instalaciones del Conpeki Plaza? Somos traficantes de armas. Ah, disculpe. Ha venido a ver a Taki-san, ¿correcto? Por favor, acepte mis disculpas por la confusión. Solo será un momento, señor. Adelante. Yoko-so. Saludos y bienvenidos al Conpeki Plaza. Tenemos una reserva. Por supuesto, un momento, por favor. La reserva está a nombre de... Victorino. Habitación doble una noche, ¿correcto? Exacto. Perfecto. Procederé a notificarle su llegada a Taki-san. Mierda, eso no mola. No forma parte del plan. Entreténla, V, que pare. Eso no será necesario. Iremos a refrescarnos primero. Se lo notificamos nosotros. Pero... Taki-san los espera, ¿no? Señorita, ¿tiene idea de cuántas horas viajamos? 18 horas desde Nueva Barcelona. Con un retraso en Meta-Key porque un ciberpsicópata decidió volarse en pedazos en la terminal. Oh, qué pesadilla. Por supuesto, lo entiendo. Se alojarán en la suite Lápiz Lazuli, en la planta 42. Ah, una pequeña formalidad más. Por favor, validen sus chips S y D. Te deseo el honor, Harry. Todo parece en orden. Les deseo una agradable estancia. Gracias. Mejor nos vamos. Nueva Barcelona, ¿en serio? Se le dice improvisar. Deberías intentarlo. ¿Qué opinas, Harry? ¿Mmm? Es grande, cómodo. No como el hotel que usamos para la convención en Zurich. No hace falta eso, Jack. Para. ¿Qué? ¿Me lo estoy tomando en serio? Ajá. El bar no está nada mal. Bienvenidos al Compeji Plaza. No hacemos reservas entre semana. Pueden sentarse en cualquier mesa disponible. O en un taburete en el bar, si así lo prefieren. Aquí podría traer a Misty cuando... Terminemos el trabajo. Ya lo harás, seguro. Ahora vamos al hábitat. Parecemos uno de ellos, ¿eh? ¿Cómo me veo? No puedo creer que diga esto, pero... No estás nada mal. Ya sé. Todo me queda bien. No puedo creer que diga esto... No se lo no 법en de ir. No, no es tuve. Vamos a hacer nada. ¿Qué pasa? No es tuve. No, no. No hay cosas. No hay cosas. No hay cosas. Ya llegamos Estamos en nuestra vida Muy elegante Es una pena que no nos queremos Buena elección, Bob No la elegí por su elegancia Ofrece un acceso rápido al residente y los servidores Sí, sí, me acuerdo Encended el cabeza plana Y buscad la entrada a los conductos Parece sencilla La sencillez en ocasiones es difícil de dominar Marco Aurelio, Aristóteles ¿A quién le toca? A una servidora, esa es mía ¿Dónde está el juego? Activa el escáner y echa un ojo Vale, yo creo que lo vamos a dejar aquí Vamos a guardar partida Y lo vamos a dejar aquí En el próximo continuamos Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado, ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!